¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Vamos a hablar de un vehículo que hace tiempo que no hablamos de él, pero que ya cada vez le tenemos más cerca. Me estoy refiriendo al Renault 5. Además al Renault 5 que va a venir, pues... dando guerra. Dando guerra porque quiere convertirse en uno de los vehículos más económicos eléctricos. El sustituto del Renault Zoe, que ya sabéis que el Renault Zoe, bueno, pues está llegando ya a su fin. ¿Vale? Fue mítico, pero bueno, ya le toca el desaparecer. Va a dejar su espacio al Renault 5 mucho más competitivo. ¿Vale? Y es que este vehículo ya va a aparecer al año que viene. Al año que viene ya le vamos a poder ver, disfrutar de este vehículo. Que además va a venir montado sobre la plataforma CMF-BEV. Una plataforma desarrollada junto por Renault, Nissan y Mitsubishi. Ya sabéis, esa alianza que tienen esos tres fabricantes. Bueno, pues va a venir montado sobre esa plataforma. Que va a hacer, bueno, reducir costes. Está entre los tres y entre los tres la amortiza. Entonces hace que este vehículo sea más económico. En cuestiones de motor, bueno, pues ya va a venir con un nuevo motor. Que estará entre 125 caballos y 150 caballos. Entre esto, pues van a jugar las versiones. Luego va a aparecer más adelante una más deportiva. Ya con 200 y pico caballos, ¿vale? Pero las básicas, por decirlo de alguna manera, van a ser entre 125 y 150 caballos. Que está bastante bien. ¿Para qué más? ¿Vale? Deciros también, bueno, pues que las baterías van a estar entre 42 kWh y 52 kWh. Que la autonomía máxima, lógicamente, con la de 52 kWh, será de unos 450 km WTP. Por ahí rondarán, ¿vale? Lo que son las autonomías. Y una cosa también, bueno, pues que esto no lo tienen todos los coches. Y es que va a tener, pues, carga bidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Pues igual que nosotros cargamos el coche, vamos a poder, este vehículo, poder conectarlo. Y suministrar energía, pues, a una cabaña, a, bueno, a electrodomésticos. A lo que veamos conveniente. Y va a estar controlado a través de una app. Que tú en todo momento vas a saber cuánta energía está suministrando el vehículo. Bueno, lógicamente, para no quedarte sin batería. O hacer un buen uso de esa batería. Ahora llegamos a la parte importante. El precio. Y es que Renault nos dice que puede estar por debajo de los 25.000 euros. Por debajo de los 25.000 euros. Y ojo, antes de ayudas. No es el típico caso de que este precio ya me le dicen, pero me han incluido las ayudas. No, 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 no. Bueno, sería el precio menos de 25.000 euros. Y luego le podríamos meter ayuda, descuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Sería su precio base. Lógicamente, ese, vamos a poner 25.000, ¿vale? Aunque salga uno por debajo de 25.000. Pero lógicamente sería el desde, ¿vale? El desde. Desde ahí para arriba, lo que queráis. Desde ahí para abajo... No. Oye, que yo creo que el precio está bastante bien, ¿vale? Es decir, yo considero que aquí se ha echado un puntazo Renault. Incluso si no lo deja el mejor de precio, mejor aún, ¿eh? Mejor aún. Pero oye, visto lo visto y lo que estamos viendo está bastante bien. Pero, ¿qué opináis? Abajo en caja de comentario vuestras aportaciones. Y venga, que mañana nos vemos. ¡Hasta mañana!